El salto que estamos dando a toda hora, a pesar de que supuestamente estamos en una realidad con muchas personas, pues va propiciando todo este camino, este encuentro, hasta llegar a una imagen ya precisa en donde tú ya encuentras el camino directo que te hace como entender o concienciar y asimilar qué es lo que realmente está pasando en ese momento para llegar a esa abstracción de la imagen. Estar completamente metido e inmerso 24 horas, 7 días, de alguna forma es una invitación a realmente perremearse por completo un proceso de búsqueda y creación simultánea, entonces creo que eso es lo que marca la diferencia de este laboratorio. Y para mí estar acá es como un choque directo con esa naturaleza salvaje también y cruda, que también puede ser hermoso. Y para mí estar acá es como un choque directo con esa naturaleza salvaje también y cruda, que también puede ser hermoso. Y uno puede llegar a multiplicarse tantas veces como espacios puede explorar. Todos venimos con una ansia de extinción y de cierta forma uno colma sus ansias de extinción en el proceso y en el laboratorio. Pero como todos los asuntos del espíritu son asuntos de oscuridad y apenas estoy empezando a entender el significado del cambio que está sucediendo. Pero, como todos los sujetos, no quieren mucho más se encuentran en general. ¡Gracias! ¡Gracias! Siento que este taller ha cambiado mi percepción de la memoria, no como una memoria individual, sino como una memoria multi-universal, por decirlo así. De alguna manera vine a vaciar un poco como la memoria que tengo de esta urbe para transformarla en otro proceso más interiorizado, que todo el tiempo me están llamando a la tranquilidad. Es como una de las cosas que más he rescatado de la exploración en los lugares donde hemos estado. ¡Gracias! ¡Gracias!